y yo la gente del mundo aquí claudio el random con otro vídeo y una pequeña reaparición después de tanto tiempo sin subir ningún vídeo daré unas pequeñas razones de por qué no he subido un vídeo número uno no puedo usar computador y número dos tampoco voy a utilizar celular así que técnicamente no puedo subir vídeo pero aún así estuve conectado ya que me conseguí celular aparte a unos de mis amigos para que me prestan cosas así pero de qué sirve eso digo no puedes editar vídeos no puede ser vídeos con celular dinero su computador para eso y es aún no lo consigo bueno ahora mismo te utilizando el de mi hermana chica y eso no sé quería disculparme por estar ausente tanto rato y eso y ojalá que no los haya hecho esperar mucho como sea cuando ap me consiga mi nuevo computador o un celular que pueda subir vídeos voy a continuar en el caso que primero consigue el celular tendré que crear un canal nuevo llamado claudio el random blogs y ya que los blogs no necesitan tanta edición y pueden subirse al tiro entonces pero es mamá bye